... Contrastes representa para su autor... ...el artista manzanareño Manuel Fernández... ...un paso más hacia la muerte o hacia la vida, quién sabe... ...se trata de una colección compuesta por un total de 27 cuadros... ...y 5 maquetas, algunas de ellas realizadas hace 20 años... ...y cuyo contenido es el fruto de su propia investigación... ...para crear nuevas formas de expresión artística... ...y renovarse a sí mismo. Pues lo llamo contrastes precisamente por eso... ...porque hay bastantes contrastes, tenemos por ejemplo... ...contrastes en las técnicas, tenemos contrastes en las formas... ...y en el material empleado, porque hay diversos materiales... ...tenemos contrastes también en el color... ...y tenemos contrastes también en el lenguaje... ...porque hay obras que el lenguaje no es el mismo... ...y entonces por eso de 4 o 5 cosas diferentes... ...en las que he explicado, por eso lo llamo contrastes. Para mí significa una cosa más, es una obra más que he hecho... ...y además satisfecho porque en mi investigación que he hecho... ...pues me han resultado algunas cosas bastante interesantes... ...suponer pues una cosa más, un paso más en mi vida... ...ya lo digo aquí detrás, si lo han leído... ...¿eh? Lo han leído... ...cada obra es un paso más, hacia la muerte o hacia la vida... ...quién sabe... ...es que aquí hay obras, que también es un contraste... ...que están hechas hace 20 años y las ha ideado ahora... ...o sea, quiere decirse que no es tan nuevo... ...la mayoría sí, pero otras ya son investigaciones de hace tiempo... ...y como ves pues esta exposición es un puro buscar... ...y un puro renovarme yo a mí mismo, ¿sabes? La obra se caracteriza por la variedad de técnicas y materiales utilizados... ...que en el caso de los cuadros que se presentan en formato mediano... ...son óleo, collage, mistos, fieltros, papel de plata y de oro... ...o metacrilatos... ...para las maquetas ha empleado madera, vidrio, piedra y arcilla... ...entre otros materiales que encuentra en el trayecto de sus paseos... ...por el campo y a los que les da su particular toque de imaginación. Yo voy por el campo viviendo cosas, incluso recojo materiales que veo en el campo... ...que no sirven para nada, como latas o lo que sea... ...y al final, como ves aquí, en las maquetas, ahí dan resultados... ...cosas que están por ahí tiradas, cualquier cosita, cualquier piedra... ...cualquier cosa que la veo y me dice algo, la guardo y luego después siempre lo aprovecho. El resultado final de esta combinación de técnicas, formas y lenguaje... ...es un trabajo creativo con efectos visuales que el espectador puede descubrir... ...observando cada obra desde diferentes perspectivas. En contrastes también se percibe una fusión entre la pintura clásica y la abstracta... ...con lo que consigue abrir su obra a todo tipo de gustos artísticos. Mira, el lenguaje, como ves, es que desde un cuadro más o menos clásico... ...que los hay aquí, pues llegas a la abstracción, porque ya hay uno que es abstracto total... ...entonces es un lenguaje para diferentes personas, porque hay diferentes personas... ...que no llegan al lenguaje abstracto, pero sí llegan al lenguaje más o menos clásico. Entonces, por esto digo que es un lenguaje que todo el mundo no pasa por un lado, pero pasa por otro. Os tengo aquí acaparados a todos con los lenguajes. Haciendo gala de su buen humor, el artista manzanareño dijo que todas las obras están a la venta... ...a un precio asequible por la crisis, ya que prefiere que su trabajo artístico... ...esté en los salones de sus amigos y personas que les guste su obra... ...en vez de ocupar el espacio que necesita en su estudio para seguir creando. La exposición, que se incluye en la oferta cultural del Área de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares... ...se inauguró el pasado viernes en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal López de Vega... ...y se puede visitar hasta el día 28 de agosto. Fernández, que expone por primera vez en la Biblioteca Municipal, se mostró muy satisfecho... ...con la distribución y montaje de la obra. Es un espacio pequeño, pero idóneo para el formato de la obra que expone, añadió. Por otro lado, Manuel Fernández adelantó que su próxima exposición... ...será monográfica sobre el Camino de Santiago... ...y se podrá ver en el mes de octubre en el Gran Teatro de Manzanares.